¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Jorge! ¡Vamos! 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 ¡Saltero! ¡Saludamos a nuestro final! ¡Auliel Huerta! ¡Vamos! ¡Un gran dirigente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Fuerza! ¡Alegría! ¡Jubertad! ¡Vamos! 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 ¡A los jubandinos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡El aplauso fuerte al público para San Pedro, la doctora Caprales! Solamos a su presidente, Gabriel Guadalajara, Cristina Fispe, si usted se verá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cato! ¡Vamos, Cato! ¡Vamos, Baila! ¡Un saludo a todos los catalinos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Un saludo a todos los catalinos! ¡Vamos! 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 ¡Fuerza, pasión, juventud! ¡Fuerza, pasión, juventud! ¡Fuerza, pasión, juventud! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, eso! ¡Vamos a salir ahí! ¡Eso! ¡Un aplauso fuerte para el bloque de mujeres! ¡Eso! ¡Ahí están las guías! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Ahí están las guías! ¡Vamos, chicas! ¡No bailamos, sino por más! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Fuerza, pasión, juventud! ¡Vamos, chicas! 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 Eso es, el cariño del público para esta gran animación. Y ahí se viene este bloque, bloque de Santero. Este es el bloque encabezado por Jimmy. Los de Yawa, los de Yawa, vamos Jimmy. Vamos José, cómo baila. Vamos Mauricio. Eso. Junto a la ronda de uno de los pesquisitos. Comienzan los Felices de los Camorales San Pedro. Eso. Eso. Este es el bloque Yawa, con fuerza. Eso es la fotografía de Jimmy. Y ahí se viene. Vamos a ir conmigo conmigo conmigo. Muy bien, muy bien. Vamos José. Vamos José. Vamos José. Vamos José. Vamos José. A ver si es el químico que dice. A ver si es el químico que dice. No hay una animación. Vamos a escuchar la música. Vamos a escuchar la música. A ver. No se supone que viene, seguramente, que estábamos oficinando. Esperamos una vez que nos vijan. A ver, toda tal publica del sector norte, para recibir esta gran animación, con el ascenso del diosio. ¡Vamos a dar una bienvenida en esta noche de Navidad! ¡A los títulos de la América! ¡Bienvenidos, hermanos!